Música Este disco tan bonito tiene sabor a canela Lo bailan en Venezuela y hasta los niños chiquitos Vámonos, vámonos, vámonos que el oro pues ha comenzado Vámonos, vámonos, vámonos que el oro pues ha comenzado Baila, 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 baila Báilalo de medio lado, báilalo de medio lado Baila, baila, tarotito, baila, baila, tarotito Y este baile es del pecado, este baile es del pecado Este disco tan bonito tiene mucha sabor a canela Lo bailan en Caracas con la mano en la cintura Claro que sí Este disco tan bonito tiene mucha sabor a canela Lo bailan en Caracas con la mano en la cintura Vámonos, vámonos, vámonos que el oro pues ha comenzado Vámonos, vámonos, vámonos que el oro pues ha comenzado Vámonos, 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 Celina, claro, este disco tan bonito de la tierra mirandina, yo lo traje para Caracas para que baile, Celina, vámonos, 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 que el oroco va a colar, vámonos, vámonos, que el oroco va a empezar, hey, baila, 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 bail Qué pescado tan sabroso, qué pescado, qué pescado, qué pescado, qué pescado, qué pescado tan sabroso. Y escuchen mi barrio mío, qué pescado tan sabroso, vaya a mandarle un saludo a la gente de Calabroso, y escuchen mi barrio mío, qué pescado tan sabroso, voy a mandarle un saludo, voy a mandarle un saludo a la gente de Calabroso. La 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 la, la 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 la, la gente va el momento, tacateño, tacateño, tacateño con bastante fundamento. Bailando los camarolas, bailando los camarolas, bailando los camarolas, ¿Cómo no van a bailar? ¿Cómo no van a bailar? ¿Cómo no van a bailar con este toque sabroso? Y atacando arriba el canto en el alpa bien sabroso, y cantando a tacateño que habría que cantar sabroso. Bueno Jesús, bueno Jesús, le voy a dejar un retrato, bueno un retrato, la gente ya está diciendo que la hagaban para rato. La gente de Calabroso, gente de Calabroso, la gente de Calabroso, le voy a dejar un retrato. La 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 la, la 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 la, la 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 la, que hoy ha dejado un retrato. Pero yo le estoy diciendo, pero yo le estoy diciendo, que la hagaban para rato. ¡Que hagan para el rato!